¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! En el reporte bimestral sobre los delitos de alto impacto 2015 se encontraron con información muy poco confiable muy poco objetiva por lo que hicieron un llamado para que se corrigan los errores informáticos y se conozcan los verdaderos índices delictivos a nivel nacional porque de seguir la tendencia de otorgar estadísticas erróneas podrían tomarse decisiones porque ya ves que a la hora de tomar decisiones ya ves cuando estás en una situación de estar en una mesa madura donde qué vamos a hacer señores qué vamos a decidir y si no tienes los datos precisos para solucionar el problema de combate a la delincuencia pues imagínate puedes llegar hasta decir que están bajando los índices de delincuencia imagínate lo que la gente va a pensar de ti ¡órale! Así, con música, como si saliéramos de cacería, muchachos estamos aquí dando a conocer lo que tenemos en la Galería Mañanera y en este momento tenemos esta obra a la disposición un rescate más se llama los diputados aprobaron una nueva ley de ahorro y crédito popular y de paso también autorizaron el rescate para los defraudados de FICREA en este último caso los legisladores decidieron ampliar el fondo para el pago de ahorradores de sociedades financieras hasta por dos millones para personas físicas y hasta siete a las personas morales también se ampliaron las penas para quienes incurran en fraudes como los de esta sociedad que dejó en la calle a cientos de ahorradores en todo el país y que van hasta los 15 años de cárcel los directores, accionistas socios, consejeros funcionarios o gerentes generales empleados y hasta auditores externos de las sociedades cooperativas de ahorro y crédito son quienes pueden ser los que paguen en caso de jugar chueco a quienes desconfiaron su lana los cambios a la ley deberán garantizar que no habrá más fraudes en contra de aquellos que no van a los bancos a dejar su dinero por los intereses de ese tamaño que pagan ahora esta ley irá al Senado allá podrán avalar lo hecho por los diputados y generar condiciones dicen que impidan más fraudes de los vivales en contra de algunos ingenuos ahorradores y otros ahorradores que acabaron siendo muy vivillos ¡órale! tesitura de dolor de nostalgia de olvido de mala memoria todo esto es lo que contiene la obra que les presentamos hoy en la Galería Mañanera se titula Tamaulipas otra vez Tamaulipas esa entidad en la que eso que se llama estado fallido pues se va confirmando día tras día una y otra vez se registran bloqueos balaceras por la detención de otro miembro del crimen organizado y sus compinches pinches que intentaron cerrar las vialidades que llevan al aeropuerto de Tampico para evitar que su jefecito de la plaza fuera trasladado a la Ciudad de México los incidentes así los llama la autoridad los incidentes así dice la autoridad pues está bien autoridad por decir algo de aquella entidad provocaron miedo en los pobladores de Tampico y de Altamira desde hace muchos años los habitantes de Tamaulipas han vivido en el terror a causa de la delincuencia organizada la plaza es muy atractiva para los delincuentes por los pasos fronterizos de la entidad Laredo entre ellos por ahí pasan drogas personas contrabando pasa lo que quieran hasta bacterias dejando millonarias ganancias para los delincuentes y sus compinches pinches en las esferas del gobierno de aquella entidad muy ocupados estamos en Guerrero en Michoacán en el Estado de México Jalisco otras entidades en las que la inseguridad y la violencia es la constante pero Tamaulipas tal vez como ningún otro Estado de la República sobrevive a la violencia sistemática al vacío de poder a la ausencia total del Estado pobre Tamaulipas ¡Órale! Este ritmo el que sea nos va a servir para que ustedes vean esta siguiente obra que tenemos para ustedes se titula falta mucho si alguien pensó que con la aprobación de la ley que creó el sistema anticorrupción este asunto desaparece como si fuera una cuestión mágica están muy equivocados Juan Manuel Portal que trabaja que trabaja como auditor superior de la federación de plano dice que va a ser hasta dentro de dos o tres años que ese sistema comenzará a funcionar ¿qué te extraña? perdóname Mauricio Merino nos lo dijo en la mesa el otro día se va a llevar una generación desde luego lamentablemente ya no lo va a saber pero no seas así imagínate una generación más eso no va a ser vida no 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 a ver quién estaba disfrazado exactamente vamos a ver tenemos que ir al Génesis y averiguar esas cosas pero aquí aquí lo dijo Mauricio Merino no sé si estabas viendo el programa pero lo dijo lo dijo ayer 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 dijo Mauricio Merino esto se va a llevar una generación está diciendo el señor Portal pues este tres años cuatro años o sea trató de ser amable desde ahora se puede apostar doble contra sencillo que los congresos estatales se van a tardar años luz en aprobarla no es como aquello de la reforma energética que en 72 horas ya estaba firmada en todos lados este asunto no es muy del interés de los políticos que se apruebe y pasará el sueño de los justos Rip Van Binkle volverá a despertar cuando en las legislaturas estatales se haga algo al respecto porque toca los cotos de presidentes municipales los cotos de los gobernadores legisladores miembros de los tres niveles de gobierno para que no se vuelvan a aprovechar del cargo para hacer riqueza a costa de los dineros de los ciudadanos así están las cosas con los políticos siempre que vean espacios para evadir las leyes los van a aprovechar ya lo dijo Luis Cabrera ¡órale! chamacos en este momento seis de la mañana con cuarenta minutos estamos transmitiendo desde Foro TV el mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar ¡órale! rap Rembrandt a a a a a